Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer risotto de champiñones en la estuche de vapor leque. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser 200 gramos de champiñones laminados 1.5 cebolla 1 vaso de arroz para risotto 2 cucharadas de sopera de vino blanco 2 vasos de agua 4 cucharadas de sopera de nata líquida 4 cucharadas de sopera de queso parmesano rallado pimienta y sal al gusto. Ahora vamos a preparar la receta. Vamos a triturar la 1.5 cebolla y la vamos a reservar. Ahora vamos a lavar el arroz para quitarle un poquito el almidón le he cambiado el agua 3 veces y lo vamos a añadir a la estuche de vapor y le vamos a añadir ahora los 2 vasos de agua junto con las 2 cucharadas de sopera de vino blanco un poquito de pimienta y sal al gusto lo removemos un poquito cerraremos el estuche y lo vamos a poner en el microondas durante 4 minutos a potencia máxima una vez pasado el tiempo sacaremos el estuche y le vamos a añadir la cebolla troceada y los champiñones cortados en trocitos y lo mezclamos todo muy bien y cerramos nuevamente el estuche y lo vamos a poner en el microondas durante 7 minutos a potencia máxima una vez pasado el tiempo sacamos nuevamente el estuche y le vamos a añadir las 4 cucharadas de sopera de soparmesano rallado y las 4 cucharadas de sopera de nata líquida y lo vamos a mezclar todo muy bien cuando lo tengamos cerraremos el estuche nuevamente y lo vamos a poner en el microondas durante 4 minutos a potencia máxima y una vez pasado el tiempo ya tendremos otra rica receta pues nada amigos y amigas espero que se animen a probarlo espero que les haya gustado un like si así gracias y nos vemos en el siguiente vídeo